Ella me dijo loco y yo le dije loca Se derrota de levantar la copa Ella me dijo loco y yo le dije loca Levántemos la copa la derrota Besos, victorias y derrotas La ciudad está perdida y no se encuentra Solo yo hablo con ella Me duele el cuello, me duele el pecho Es que dormí torcido, estoy despierto Escuché ese disco again en silencio Su cuerpo es fuego Aprendiendo del fracaso, del dolor y lo malo Del sabor de sus piernas No me ahogo en ese lago Porque nado, porque no me entrego Tomo aire y vuelvo a sumergirme en esto Hasta el fondo en busca de su tesoro Hay cosas que no entiendo Y aún así sé cuando estás mintiendo Lágrimas se congelan en invierno Como mi mano sosteniendo un vaso con hielo Ese humo porque aún no hay brazas Aprendí de niño y esto nadie me lo saca Ella me dijo loco y yo le dije loca Besos, victorias y derrotas Alternando entre verdes y buenos días Aunque lo creas no estés en mi sintonía Me pongo minucioso corte sinfonía La miro y me pregunto sin ella dónde estaría Me siento mal conmigo mismo bastante seguido El motivo sigue sin ser pervertido Por eso sigo convencido que le doy otro sentido Ella me encontró como un perro perdido Un poco sucio y flaco Pero bien la mido Solo bien se la me dijo y me dejé el bigote Sos un perro bueno aunque te equivoques Corriste la mirada cuando pasé Sufrí ese en el piso pero no te levanté Me acosté en el suelo y otra vez te pregunté Nos vamos de acá juntos o si muere solo usted Lo poético de la última palabra al perecer es Romántico como el atardecer Como ver un ser nacer Amigo deseo no sea feo Volvo a ver el pastel Bernard check the shit Bernard check the shit Ella me dijo loco y yo le dije loca Se te derrotan de levantar la copa Ella me dijo loco y yo le dije loca Levantemos la copa la derrota Ella me dijo loco y yo le dije loca Se te derrotan de levantar la copa Ella me dijo loco y yo le dije loca Levantemos la copa la derrota Ella me dijo loco y yo le dije loca Ella me dijo loco y yo le dije las derrotas antes de vencer la copa Ella me dijo loco y yo le dije loca Vamos levantar juntos la taça de la derrota Ella me dijo loco y yo le dije loca Yo le dije las derrotas antes de vencer la copa Ella me dijo loco y yo le dije loca que va muy levantar junto a esa tarea.